Hola a todas y a todos. Quiero darles un saludo desde Montevideo, la capital más al sur de América Latina. Mi nombre es Bernarda Monestier. Soy la responsable de la Secretaría de Asuntos Académicos Internacionales. Estoy trabajando en la universidad en esta área desde hace 14 años y soy profesora porque soy licenciada en trabajo social y soy profesora en distintas asignaturas en la licenciatura en servicio social de la universidad. Quiero darles una calurosa bienvenida a este módulo Estrategias para la Movilidad Estudiantil y espero que sea para todos una rica experiencia de aprendizaje colaborativo.